Vamos a ver las miniaturas que me han hecho, ¿vale? A ver, te voy a dar un 7-10 por intentarlo. Ok, vamos a ver la siguiente. La mejor que he visto de momento, gracias. ¡No mames, qué asco! Y estamos poniendo el menos 8000, ahí está la manera más cutre. Ok. Vale. Juego Subnautica a las 3 AM. Vale, definitivamente este es el ganador. Definitivamente este gana.